La magia de la Navidad llegó al corazón de San Salvador. Anoche se vivió una jornada especial con la iluminación navideña. Mire usted cómo quedó la plaza. ¡Tres, dos, uno! Con mucho entusiasmo se llevó a cabo la iluminación navideña 2020 en la Plaza Gerardo Barrios, la cual llevó vistosidad y diversión al Centro Histórico de San Salvador. Este impresionante árbol navideño que mide 22 metros de altura, tiene más de 150 mil lucecitas y tiene más de 300 focos de destellos, aparte de unos 300 adornos que tiene sobre el árbol de Navidad, y han sido instalados además nueve bastones con 160 cortinas de luces, que ya son varias decenas de miles de lucecitas más. La Plaza Gerardo Barrios va a brillar este año más que nunca. El principal atractivo es el árbol. Las personas no dejaron pasar la oportunidad de tomarse una fotografía para recordar este momento tan especial. Fue bastante sorprendido. Eso le comentaba a ella, de que tengo bastante tiempo de no pasar acá cerca de la catedral, y es una bonita sorpresa para toda la gente por acá, ver al menos el esfuerzo que se ha hecho para decorar y todo, pues da a entender que el zapadero no se pone de rodillas, pero es tan fácil y que vamos a seguir adelante. Además, las áreas verdes también se llenaron de luz, anunciando que Navidad se acerca, una época que a pesar del paso de los años y de los difíciles momentos que ha enfrentado el país, sigue siendo una época de amar y compartir. No olvidar de que la Navidad siempre sigue, a pesar de los obstáculos, de las adversidades, pasar un momento en familia, recordar desde que estamos pequeños, ahorita que ya estamos viejos prácticamente, recordar el símbolo de la Navidad. Invito a todas las personas que están allá en casita que se vengan a dar una vuelta, siempre tomando las medidas de bioseguridad, porque recordemos que el COVID todavía está aquí, pues el COVID no se ha ido. Este es el nuevo espacio de sano esparcimiento para las familias salvadoreñas, quienes no deben olvidar implementar las medidas de bioseguridad para vivir unas fiestas con mucha salud. Camarógrafo Alex Morales, Tiana Varías, Noticias, Cuatro Visión.